El Tuzo era uno de los lugartenientes de la familia michoacana, justamente en la parte sur mexiquense. El enfrentamiento se registró en la zona conocida como el Zopilote, en el municipio de Tejupilcó. En poco más de un año, hablando del Estado de México, en poco más de un año México ha acumulado 2.633 casos de secuestros, la cifra más alta desde 1997, y la mayor cantidad de estos secuestros, más de 500, se han contabilizado, ¿sabe usted dónde? En el Estado de México. Así lo dio a conocer la Organización Civil Alto al Secuestro. El Estado de México, le digo, es la que tiene mayor cantidad de privaciones de libertad. Le sigue el Estado de Morelos con la mitad, que no es poco, 237. Tamaulipas con 198, y el Distrito Federal, 189 secuestros. Todo esto lo dijo Isabel Miranda de Gualas, ella es la presidenta de Alto al Secuestro. Señala que los focos rojos en el Estado de México fueron ubicados principalmente en los municipios de Ecatepec, Ciudad Mesa, Cuauhtitlán-Izcali, Chalco y Toluca, la capital mexiquense. Y ante la habla de plagios, la organización Alto al Secuestro ha propuesto el nombramiento de un SAR, o comisionado antisecuestros. Esta tarde conversamos con Isabel Miranda de Gualas en radio. Ha sido la cifra más alta en muchos sexenios, en los 12 primeros meses de un presidente. Yo creo que eso es algo que al presidente Enrique Peña Nietzsche indudablemente le alarmó, le preocupó. Y fue de ahí que después de una conversación que yo tuve en un evento con él, le hice la petición sobre un SAR antisecuestros. Y bueno, no le van a llamar SAR, probablemente le pongan algún otro nombre, pero lo importante es que se coordinen todos estos esfuerzos. Esto va a ser anunciado los primeros días de la semana entrante en presencia de Enrique Peña Nieto y lo hará el secretario de Gobernación, ya lo informaremos con tiempo. Por cierto, en febrero, ya falta un mes, mandatarios de Canadá, primer ministro de Canadá, Harper, el presidente de Estados Unidos Barack Obama y el presidente Peña Nieto van a realizar una cumbre trilateral para tratar asuntos de interés común del hemisferio norte vinculados, claro, con el Tratado de Libre Comercio. Esto lo ha confirmado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aún queda por definir la sede de la cumbre y la fecha exacta, pero ya se trabaja en la agenda y todo será en Toluca. La ruta es clara y el objetivo superior es lograr que la región de América del Norte se convierta en la región más competitiva y dinámica del mundo. Con Estados Unidos, que es nuestro primer socio comercial, los temas que acapararon la atención en el pasado, como es el caso de la seguridad, le hemos añadido de manera muy destacada otros rubros que son prioritarios para los dos países. Es el caso del comercio, la economía, la educación, la innovación, entre otros. A propósito, aún no existen respuestas contundentes sobre la investigación que prometió realizar el gobierno de Estados Unidos con relación al espionaje del que fueron víctimas funcionarios mexicanos, Peña Nieto cuando era candidato y el propio expresidente Felipe Calderón. Esto lo dijo el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora. Sobre esta base estamos en el proceso de esperar la respuesta pertinente de los Estados Unidos por vida diplomática que ha tenido ya algunos avances pero que no está completa. Entonces el fantasma este de la respuesta a este espionaje que practicó la Casa Blanca en contra, lo hace con todo el mundo, pero con México y Calá. Bueno, ese fantasma va a estar flotando. Y mire que el presidente Barack Obama no tiene muy buenas relaciones con el presidente Harper, perdón, el primer ministro Harper de Canadá, la tiene con Peña Nieto, Obama ha tenido problemas con Angela Merkel de Alemania, con Dilma Rosset de Brasil, todo por el tema del espionaje. Es el tema que va a permear esta reunión donde se va a revisar el TLC a 20 años de haber entrado en vigor que se acaban de cumplir el primero de enero. Bueno, en otro asunto Medina Mora, el embajador de México en Estados Unidos, aseguró que el gobierno de nuestro país se encuentra trabajando para que el Estado de Texas cumpla con el dictamen de la Corte de Justicia Internacional y no se lleve a cabo la ejecución del morelense Edgar Tamayo. El mexicano fue condenado a muerte en Texas por el asesinato de un agente policial en la ciudad de Houston. La defensa sostiene el argumento de que a Edgar Tamayo no le notificaron su derecho a contactar al consulado de su país cuando fue detenido en 1994. Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la embajada, como nuestros abogados, como el Departamento de Estado, han hecho todas las gestiones a nuestro alcance para impedir que nuestro con nacional sea ejecutado como está previsto por resolución judicial, precisamente para que se cumpla con la resolución de la Corte Internacional de Justicia en esta materia. Esto dijo el embajador Medina Mora, que le violentaron su debido proceso allá. Bueno, en fin, las heladas en 22 estados de la República arrojan un millar de casos de gripe, de los cuales un centenar han sido provocados por el virus AH1N1, principalmente en Coahuila y el Distrito Federal. ¡Felices fiestas te desea Telcel! Disfruta de alimentos deliciosos, crujientes y doraditos sin usar aceite ni manteca para freírlos, como con la nueva y revolucionaria Jet Fryer, la innovadora freidora sin aceite con la exclusiva tecnología de propulsión de aire caliente que deja la comida crujiente y deliciosa por fuera y jugosa y suave por dentro. Alimentos deliciosos, saludables y sin tanta grasa hoy son posibles gracias a Jet Fryer. Fríe, rostiza y hasta hornea con... Pasa la francesa, suculento pollo frito, sabrosos tacos dorados y hasta dulces postres. Disfruta del sabor de la comida frita, pero sin todas esas calorías de más. Fríe sin aceite con el nuevo Jet Fryer. ¿Qué esperas? Las Jet Fryers se están yendo como pan caliente. Llévate hoy tu Jet Fryer a un superprecio de regalo, solo en Samuels. ¿Sientes que lo que piensas, dices o haces no es importante? 31 Symposium sobre Neurosis. Participa en la religión, la psiquiatría, los medios de comunicación y neuróticos anónimos. Organiza el Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos. Lunes 13 de enero, 17 horas. Auditorio Nacional. Informes al 5539-5551 y 52, las 24 horas. Entrada Libre, Festival Artístico. El pulso del mundo día a día. Historias y personajes que son noticia. El porqué de las noticias y el impacto en la sociedad. Información actual, más cerca de ti. El mundo del entretenimiento más allá de tu pantalla. Es informar con inteligencia, pasión y muy buen humor. Somos UNO TV. El secretario de salud del gobierno del Distrito Federal, el doctor Armando Agüed, informó que se han registrado 22 casos de influenza en el Distrito Federal. También hoy trascendió por parte de la autoridad del estado de Coahuila que hay 51 casos en aquel estado del norte de la República. Todo esto debido a las bajas temperaturas en la temporada. Y la Secretaría de Salud está iniciando una campaña de vacunación contra enfermedades respiratorias en las zonas altas de la Ciudad de México y también a nivel del estado de Coahuila. Con uno, Blanca Cepeda, informa. Es una de las zonas más altas de la Ciudad de México. Aquí 115 mil personas padecen el frío. En otras temperaturas sí se sentía, pero no como ahora. Ahora sí está, pero se enojó con el tiempo de nosotros. ¿Qué le han parecido las temperaturas? No están bajas. Hoy están más bajas que el año pasado. En los últimos días, el termómetro ha registrado temperaturas de hasta 4 grados menos que en la zona centro de la ciudad. Por ello, la Secretaría de Salud Capitalina puso en marcha un programa de vacunación contra enfermedades respiratorias. Traemos vacuna de rotavirus, de influenza, de neumococo. Tenemos que vacunar a los niños menores de 5 años contra influenza, neumococo y rotavirus. Además de Milpa Alta, la campaña de vacunación también se llevará a otras 8 delegaciones, entre ellas Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde los habitantes son más vulnerables porque se registran menores temperaturas. Por otra parte, la Secretaría de Salud Capitalina anunció que en fin de semana y días festivos, sus centros médicos brindarán atención a quien así lo necesite. Con uno, Blanca Cepeda. Hay alguna inquietud, ciertamente, por quien piensa que puede haber nuevamente un resurgimiento del famoso virus aquel, el A1H1, ¿se acuerda? El que provocó la pandemia allá por abril, abril-mayo del 2009, si mal no recuerdo, y cuando se paralizó prácticamente la ciudad porque aquí el gobierno, en ese entonces de Marcelo Ebrard, y el gobierno federal, fueron incapaces de aislar al virus, entonces prefirieron aislar a la población. ¿Se acuerda cuando nos quedamos sin restaurantes en la calle y que no sé cuánto y problema y medio y teníamos que andarnos lavando con el famoso desinfectante este, antivirus? Bueno, pues esa historia teme mucha gente que pueda repetirse. Dice Agüed, no, no hay motivos para temer nuevamente el resurgimiento de una pandemia de aquella envergadura, para nada, sobre todo porque dice, ahora sí existen las vacunas para prevenirla, y se están aplicando en un número de 50 mil vacunas aproximadamente en los centros de salud que están bajo su cargo en el gobierno de la Ciudad de México, así que tranquilo, tranquilo, todavía no pasa nada, no hay que adelantar vísperas. Hablando del frío, pasada la tormenta, la calma regresa casi en su totalidad a gran parte del territorio de la Unión Americana. Escuelas, aeropuertos y oficinas gubernamentales finalmente reabrieron sus compuertas, aunque ahora muchas zonas se enfrentan a inundaciones debido al deshielo y a la llegada de aire más caliente. Esto puede generar lluvias en los próximos días. Con uno, Begoña Cortina, corresponsal de UNO TV en Estados Unidos, informa. A pesar de que las temperaturas continúan bajo cero en gran parte del territorio, el vórtice polar se retira poco a poco de los Estados Unidos, dejando evidencias del frío extremo. El mayor peligro para muchas regiones son las inundaciones. Este es el puente de Trenton, en Nueva Jersey, sobre el río Delaware. Se espera que el volumen del río siga creciendo hasta los 6 metros y medio esta medianoche. Es bastante inusual porque durante el verano hay zonas donde prácticamente puedes caminar y cruzar, y ahora está sumergido, así que el agua ha subido bastante. Vine al río el otro día y no estaba así. Entonces vi las noticias y me dije, tengo que verlo, es impresionante. La autopista de Trenton permanece cerrada al tráfico desde ayer. Las fuerzas del orden público monitorean la situación, pero de momento no han ordenado evacuaciones ni se han reportado heridos. Las empresas de fontanería y calefacción no dan abasto. En este suburbio de Atlanta, Georgia, las cañerías han reventado y el agua derramada ha formado una gruesa película de hielo en pocos minutos. Algo parecido ha sucedido en Wigginsburg, Pensilvania, donde las calles se han convertido en pistas de patinaje tras la ruptura de varias tuberías. El hielo acumulado ha sido tal que varios vehículos e incluso una silla de ruedas motorizada han quedado atrapados. El frío ha afectado la producción de crudo, ganado y las cosechas que, como en esta granja de Luisiana, no habían terminado la recolecta. Las escuelas, los aeropuertos y los centros gubernamentales cerrados durante el temporal comienzan poco a poco a retomar la normalidad. Y una vez pasado lo peor, a la clase científica le toca analizar el fenómeno con detalle. Una de las personas que más atentamente lo ha hecho es Stephen Hoover, de la Universidad de Chicago, especializado en análisis del clima en el Polo Sur. Hizo mucho frío el lunes, así que teníamos que contrastar con el equipo y preguntarles qué temperatura había en el Polo Sur, y resulta que tenía varios grados más que en Chicago. Según Hoover, este frente frío se ha derivado de un vórtice particularmente fuerte, pero cree que estos picos de temperatura son relativamente normales y suceden cada 20 años. Así que tendremos que esperar otras dos décadas para poder volver a ver imágenes como estas, las cataratas del Niágara y la base de observación bajo hielo. Con uno, Begoña Cortina. A pesar de que ya ha dejado de nevar aquí, se espera que el frío permanezca, con temperaturas de hasta menos un grado centígrado y fuertes vientos. La ciudad de Buenos Aires volvió a vivir una jornada agobiante con más de 37 grados. El calor en Río de Janeiro y en muchas partes del Brasil no da trégua. Uno en uno, así estamos visualizando la situación de alto contraste. ¿Vio usted? La Unión Americana congelada y Sudamérica ardiendo como el infierno. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hoy reanudó actividades luego de las fuertes nevadas. En la Casa Blanca anunció un programa llamado Zonas Promesas para reactivar la economía del país. Las primeras áreas beneficiadas serán San Antonio, Filadelfia, Pensilvania, la ciudad de Los Ángeles y Kentucky. Esto en Oklahoma y también en Oklahoma la ciudad de Choctaw. Estas ciudades van a recibir fondos para combatir la marginación a través de la colaboración del sector público y del sector privado. Visiblemente cansado por su avanzada edad, más de 85 años, el comandante Fidel Castro reapareció en público. Asistió a la apertura de un estudio de arte en la ciudad de La Habana. Los demás asistentes aprovecharon para saludarlo y mostrarle su cariño. Claro, se robó la nota. Sandra Tarr nos pone esta y otras noticias del mundo en claro. Tras nueve meses de ausencia, Fidel Castro reaparició en público. El expresidente cubano, de 87 años de edad, acudió a la inauguración de un estudio de arte. Castro recorrió las dos exposiciones montadas y saludó a artistas y ciudadanos. La aparición del líder cubano coincide con el 55 aniversario de su entrada en La Habana luego de la caída del dictador Fulgencio Batista. Los legionarios de Cristo ofrecerán una disculpa pública por los abusos sexuales cometidos en el pasado por integrantes de su congregación. Así lo aseguró el delegado pontificio para la reforma de la institución, Velacio de Paolis, en una entrevista concedida a Radio Vaticana. El anuncio se da el mismo día del inicio de los trabajos de una asamblea que definirán el futuro de la institución. De acuerdo con un informe del Pentágono, el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, descargó 1.7 millones de archivos secretos de las agencias estadounidenses, lo que representa el robo de documentos más grande en la historia de la Unión Americana. Desde la isla Wallop, en Virginia, fue lanzada la cápsula Cygnus a bordo de un cohete. Lleva casi una tonelada de equipos y suministros para los seis astronautas que están a bordo de la Estación Espacial Internacional. Si todo sale como está programado, el próximo lunes la Cygnus llegará a la estación. Con uno, Sandra Tarr. Noticias del mundo en claro como esta. Mire, tres días después del crimen que conmocionó a Venezuela, de la ex Miss Universo, la policía de aquel país sudamericano, dio por resuelto el asesinato de esta belleza, Mónica Sper, y de su esposo. Fueron asaltados. Hay siete detenidos, entre ellos dos menores de edad, y están a la búsqueda de otras cuatro personas involucradas en el robo y posterior homicidio de la pareja. Los agentes detallaron que tras el registro de una vivienda se encontró una cámara fotográfica propiedad de la actriz. Esto llevó a la identificación de los autores materiales del delito. Por la tarde, el presidente Nicolás Maduro anunció la renuncia de todos sus ministros para dar paso a la reestructuración del gabinete venezolano. Esto en medio de la ola de violencia que prevalece en aquella nación. Claro que estoy muy orgulloso de mi estado, desde niño, y por eso siento una enorme responsabilidad por hacerlo más grande. Hace tres años, cuando empezamos, había quienes decían que no se podía. ¿Cómo no? Claro que se puede. Hay que trabajar y querer mucho lo que haces. Por eso me comprometí ante el notario público a cumplir mis compromisos en tres años o dejar la gubernatura. Hoy, todos los organismos independientes que nos han evaluado lo confirman. Todos los compromisos están cumplidos. En el campo, en seguridad, en salud, en transparencia, en apoyo a adultos mayores y en ser reconocidos como un gobierno eficiente. Estos tres años son solo el principio. Vamos por más. Rafael Moreno Baño, tercer informe de gobierno. Una riña entre ambulantes y policías se desató al mediodía en la estación candelaria de la línea 1 del metro. La trifulca estalló después del desalojo de unos 70 vendedores ambulantes por obstruir los accesos. Pasillos y andenes de la estación San Lázaro. Al enterarse de lo ocurrido, unos 150 vagoneros llegaron a la estación candelaria en donde agredieron a los policías quienes finalmente lograron desalojarlos. La estación permaneció cerrada cuatro horas. Durante el operativo, un policía resultó herido, siete vendedores ambulantes, siete vagoneros fueron detenidos recientemente y luego de que ha habido esta campaña en contra de los vagoneros ellos mismos han declarado si las autoridades del gobierno de la ciudad nos impiden trabajar nos pondremos a robar. Así lo han dicho descaradamente. La policía dice sí, cómo no, y de qué quieren su nieve. Entonces vienen estas broncas, por eso lo estamos explicando. Hablando del metro, el movimiento posmesalto, ya famoso, confirmó para este domingo 12 de enero una protesta más, pero esta vez en chones, sí, en calzones. Esto con motivo del tradicional performance realizado cada año a nivel mundial en el cual los usuarios del transporte colectivo no se ponen pantalones. Ni ellos, ni ellas. Los participantes del posmesalto tienen previsto reunirse a las dos de la tarde en la estela de luz, pero aún no han confirmado la estación del metro en donde van a realizar la manifestación. ¡Será sorpresa! En el Distrito Federal le van a decir adiós a los semáforos del circuito bicentenario. Esta vialidad va a ser sometida a una remodelación, va a durar dos años, para agilizar todo el tránsito y desahogarlo hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. Con uno, Blanca Cepeda, informa. Escenas como esta quedarán en el pasado. Miles de automovilistas podrán transitar sin detenerse por el circuito bicentenario de la capital mexicana. Y es que el gobierno del Distrito Federal ya realiza los estudios de mecánica del suelo sobre el río Churubusco para la rehabilitación de la arteria. La intención es permitir el paso vehicular directo, sin semáforos, sobre el circuito bicentenario de la zona de Miscuac hasta el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los trabajos consisten en un túnel doble de más de un kilómetro de largo para atravesar insurgentes. Además de dos pasos a desnivel en las laterales de calzada de Tlalpan y Churubusco. El proyecto también incluye puentes vehiculares, uno de ellos en el cruce con Tezontle en la delegación Iztacalco. El otro atravesaría el circuito bicentenario y avenida T en la misma demarcación. Los vecinos de las arterias involucradas ven con buenos ojos el proyecto. ¿Hacían falta en esta zona? Pues sí, porque de repente luego se hace el tráfico aquí, los que vienen del aeropuerto hacia el sur, y sí, sí, se hace el traficito. Entonces yo pienso que con eso se va a desahogar todo. ¿Sería buena obra esa? Sí, sí le veo ahí. Sí era importante porque antes Churubusco era muy ágil y Plutarco también lo era. Y desde que está todo este relajo ya se hacen un chorro de gente y si toman un pecero o un taxi, dos o tres semáforos. El visto bueno se da por adelantado. La obra tomará dos años e implicará cortes, desviaciones y carriles reversibles tanto en el circuito como en las vialidades aledañas. La instrucción del jefe de gobierno es que sean obras mínimamente invasivas, es decir, la mayoría de los trabajos en la noche y a la gente mucha información y alternativas viales para que se muevan. Hasta el momento el gobierno del Distrito Federal no ha informado cuándo comenzarán formalmente los trabajos de construcción. Sin embargo, adelantó que será en un mes cuando den a conocer la estrategia de movilidad para llevar a cabo la obra. Con uno, Blanca Cepeda. Faltan 28 días para los Juegos Olímpicos Invernales de Sochi. Sin embargo, en esta ciudad de Abjasia, allá en Rusia, se detona la alarma antiterrorista. Todo esto con Gaby Cobo después de corte. De princesas de cuento a chicas reventadas. De monstruos de pesadilla a héroes míticos. De animales salvajes a extraterrestres dulces. De reyes obsesivos a príncipes modernos. De casas embrujadas a castillos de ensueño. De chicos rebeldes a niños bien portados. De hombres de acción a mujeres de pasión. En pantalla 52MX están todos los personajes, historias, emociones, géneros, estrellas, clásicos y éxitos. Tu sillón es la mejor butaca. Pantalla 52MX. Mañana, 3.30 de la tarde, por 52MX. Para estos atletas, el destino marcó sus vidas. Escuché un ruido muy fuerte. Ya venía sobre mí el carro. Con un apretón muy fuerte, mis huesos se fracturan. Pero el deporte enmarcó sus hazañas. Cuando estoy en una competencia, no soy yo, soy México. Las adversidades son barreras que se hicieron para vencerse. La mayor de las victorias. Sábado, 6 de la tarde. Por 52MX. Un verdadero guerrero ninja siempre anda al último grito de la moda. Vino vestido casi como llegó al mundo. Deslúmbrate con las tendencias más divertidas y extravagantes del mundo ninja. Un poco de espíritu guerrero. Ninja Warrior. Domingo, 6 de la tarde. Por 52MX. La fuerza de WWE Raw está en sus estrellas. Big Show. El poder de furia más asfixiante. El mejor espectáculo del planeta está aquí. WWE Raw. Sábados, 11 de la mañana. Por 52MX. ¿Te has preguntado cómo se fabrican los objetos que usas a diario? Ve más allá de tu curiosidad. ¿Sabías qué? Jueves, 5.30 de la tarde. 52MX. Mowgli es 1TV. Mowgli es tú y yo en contacto. Mowgli es la red social donde podemos conocernos. Descarga Mowgli en tu smartphone o computadora. En Mowgli tú haces las noticias. Y si te encuentras en el lugar indicado. Comparte tus fotos y videos. En 1TV. 1TV. Los número uno en Mowgli. El ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, dice que le apuesta a unificar a la izquierda mexicana. Hoy envió una carta a la Comisión Política Nacional del PRD. En esta carta, Marcelo convoca la reunificación y eventual fusión de todas las fuerzas progresistas del país. En la misiva también pide establecer un espacio de encuentro con Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo con el fin de presentar una alternativa competitiva en las elecciones venideras del 2015. En el 2015 de junio del 2015, Marcelo Ebrard también planteó la necesidad de renovar al PRD. Platicamos con Marcelo Ebrard esta tarde por radio. Él descartó estar en busca de un liderazgo emblemático al interior de su bancada. Esto fue lo que nos dijo, en parte. No estoy buscando yo ser el líder, sino lo que estoy planteando es que asumamos todos, pues que tenemos que sentarnos y armar una estrategia común. Que nos sentemos PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, PT y las principales organizaciones o muchas de las organizaciones sociales de izquierda. Digamos, a ver, hagamos un alto en el camino breve y veamos el futuro, porque si no, si cada quien va a seguir por su lado, pues entonces los resultados van a ser terribles para todos. Esto dice Marcelo Ebrard. Sin embargo, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el de López Obrador, no piensa aliarse al PRD para formar un frente común contra la reforma energética. Esto lo dijo el propio presidente de Morena, Martí Batres Guadarrama, el número dos, pues, de Andrés Manuel López Obrador. El títere de López Obrador, para que me quede claro y se lo digo así derecho, así es. Ese payaso. Esto después de que el dirigente nacional perredista Jesús Zambrano había insinuado que hablaría con Andrés Manuel López Obrador con este fin. Una cosa es el dueño del circo y otra la pulga maestrada. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, Morena no se va a distraer de su objetivo principal, el cual apunta a la Constitución como partido político. Es lo que dice Osama Bin Batres. La tasa de inflación anual se disparó al cierre de 2013 y terminó por encima del objetivo del Banco de México, así como del índice registrado al finalizar el 2012. Los factores principales fueron el alza en alimentos, el boleto del metro capitalino y los combustibles. El mercado accionario mexicano revirtió sus pérdidas del cierre previo. Terminó con una ganancia de apenas 0.17% tras los datos positivos de empleo difundidos en Estados Unidos. El mercado accionario mexicano revirtió sus pérdidas del cierre previo. Y todo parece a Sochi, allá en las montañas, entre los montañas del Cáucaso y el Mar Negro. Y allá hasta me traje la bufanda para irme aclimatando, botitas y toda la cosa. Y estamos conociendo los deportes en los que más de 2.500 atletas van a estar buscando competir para conseguir una medalla. Hoy toca el turno al patinaje de velocidad en pista corta. Este deporte que lleva en el calendario oficial, tanto para hombres como para mujeres, desde Albertville 92. Con uno, Alfredo Busch informa. Si el patinaje de velocidad es uno de los deportes invernales más dinámicos y emocionantes, el patinaje de velocidad sobre pista corta es una disciplina que no nos podemos perder. Las competencias se llevan a cabo en un óvalo que mide apenas 111 metros. No hay carriles definidos y pueden haber hasta 6 patinadores en cada eliminatoria, lo que hace probable las caídas y los contactos. El ganador se define de manera muy sencilla. Es el que llega primero a la meta. Esta modalidad del patinaje de velocidad reparte 8 juegos de medallas. Dentro de las pruebas individuales están las de 500, 1000 y 1500 metros en ambas ramas. Mientras que por equipos hay una prueba de relevos en la que las mujeres patinan 3000 metros y los hombres 5000. Uno de los deportes invernales con más adrenalina y emoción que podrán ver a través de la pantalla de UNO TV en Xochitl 2014. Bueno, la buena noticia para los que van a estar de paso por Moscú es que va a haber descuentos para que vayan a los lugares más notables de la ciudad. Porque llegas allá a Moscú, en avión de cualquier parte del mundo. Y de Moscú te vas que en tren, ¿no? O en avión, porque las carreteras estaban cerradas. Solo que se pueda llegar por tren, pero por motivo de seguridad no se puede llegar ni por mar ni por carreteras. Pero bueno, les van a dar descuentos y ofertas especiales en museos a todos los que vayan a los Juegos Olímpicos. Y en paquetes por si se quieren quedar a conocer Moscú uno, dos o tres días. En contraparte, se puso en alerta toda la seguridad en Xochitl, esto porque encontraron los cuerpos de cinco hombres en cuatro coches. Los cuerpos además tenían disparos de bala y cerca de uno de los coches se activó un explosivo que no causó afortunadamente ningún daño. Otro explosivo lograron, pues, desapagarlo. Pero esto detonó, detonó la alerta de la alarma terrorista. Sí, además, ya de por sí con los atentados, ahorita las cosas en Xochitl están blindando la seguridad por todos lados. Y bueno, resulta que se encuentran estos cuerpos en la región del Cáucaso, en Estabropola, 300 kilómetros de Xochitl. Es la ciudad precisamente donde se encontraron. Y esto detona mucho más la seguridad, por lo que ahorita están en alerta antiterrorista. Esto es en Xochitl, una ciudad que tendrá poco más de 100 años, llamándose Xochitl, ¿no? No está poco tan antigua. Vamos, es muy antigua la localidad, pero con este nombre tendrá 110 años o algo así. Sí, tiene poco tiempo y era una región que usan los rusos para irse de vacaciones de verano. Por cierto, de estos atentados todavía no han encontrado un móvil para decir cuál fue la causa precisamente por la que encontraron estos cuerpos. Pero vámonos a temas de fútbol. Ya se habían dicho que iban a haber seis partidos amistosos o de preparación para el Mundial de Brasil 2014, 2014, fue con la selección mexicana. Ya teníamos amarrado el del 29 de enero contra Corea del Sur en Estados Unidos. Y ahora pues ya quedaron listos dos más en marzo y en mayo, obviamente, también en Estados Unidos. El primero va a ser contra Nigeria el 5 de marzo, va a ser en el Georgia Dome. Y el 31 de mayo se van a jugar los partidos contra Ecuador en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Vámonos también con información de Tigres y del Tuca. El Tuca que arrematió contra el arbitraje y contra el Ameri, que después abre una investigación, lo quieren sancionar. Se llevan entre las patas a Tomás Boy, a Miguel Herrera. Y ahora sale Lucas Lobos, el capitán, a decir que no le importa si lo multan a él también, pero él está en contra de estas medidas de la comisión disciplinaria. Que no se puede criticar al arbitraje porque te pueden sancionar y que lo único que esto saca a relucir es que son mediocres los hábitros. Que tratan de tapar o de poner estas multas para no hablar de la mediocridad de los hábitros. Porque la verdad que sacando dos, tres hábitros, después la mayoría de los hábitros ni siquiera saben las reglas. Aplicando la sanción no sé si van a cambiar las cosas, como dije, digamos. Es una forma para que no se hable del mal trabajo de los hábitros. Entonces, aplicamos, hacemos la más fácil, aplicamos una multa para que no se hable. Lucas Lobos también dijo que le tocó un caso con un silbante en el que le tuvieron que pedir disculpas porque el árbitro no conocía una regla y que él siendo jugador sí la conocía. Pero bueno, estamos ya en el mercado de piernas europeo. Es época de transferencias, la época invernal. Y uno de los que está puesto en la lista de transferencias es Javier El Chicharito Hernández. Podría decirle adiós al Manchester United. ¿Están a punto de mandarlo a Freire Espárragos? Exactamente, como dice el Chicharito. Oye, que estamos en tiempos de Xochitl, lo van a hacer en Salada Rusa. ¿Qué equipo se lo puede llevar? El Arsenal es un equipo que se ha estado manejando todo este tiempo que tiene mucho interés en el Chicharito. El Arsenal además está como líder ahorita en la Premier. Por lo que David Moyes tendría que pensar, pues si les vende el Chicharito le cae una lana extra que no tenía prestada, pero también les da un arma para que sigan a la ventaja. Al Manchester United le ha ido muy mal en esta temporada. Los eliminaron de la FA Cup, va a 11 puntos del Arsenal. O sea que les estaría dando armas precisamente. Sí, pero aquí en Chicharito lo que necesita, y además como mexicano te lo digo, nos urge que se ponga a chambear, es decir, que se ponga a jugar, porque él es un hombre clave. Ya ves que ahorita ya el Piojo ya ni lo voltea a ver al Chicharito porque andaba medio deprimidón, claro, pues con tanto trajín, pues como no, es como el Checo este Pérez, ¿no? Que necesitan, pues el Chicharito sí. El Checo, no es el Checo, es el Chueco. Oye, me contaron que lo vieron con una camiseta de la América. Lo vieron con una camiseta de la América en el partido de la final. Eso es alta traición a la casa, ¿sí o no? Sí, salió, fue a saludar a todos los jugadores, a desearles suerte. A rendirles caravana, a los de allá en frente. A tomarse la foto. Ya ves cómo se los gastan. Bueno, pero en más cosas de otros que se las gastan, ayer les platicábamos que podrían cambiar las fechas de verano a invierno en el Mundial de Qatar dos mil veintidós, esto por las altas temperaturas. Para cual haga un poco más de frío. Exactamente. Bueno, pues ahora Dcio de María opinó del tema diciendo que no solo se afectaría el calendario de fútbol de todo el mundo, sino ¿qué otra cosa se afectaría? Pues claro, los costos, lo que le preocupa a Dcio de María. Entiendo que si se hace una decisión de ese tipo, no solamente afecta un año, sino te afecta dos, porque tienes que acomodar también la Copa Confederaciones un año antes. Por toda la vida o por muchos años, los veranos eran de selecciones nacionales y el resto del calendario era para las ligas. Ahora, si intentan cambiarlo, pues tendrán efectos y costos. Hasta aquí los deportes, Pepe. Gracias, Gaby Cobo. Ya quedó, Gaby Cobo, que si la corren de aquí, se va a poner a vender Wikipedias. Porque está metidísima con lo de Saochi y ya está metido a mí también en este rollo. Bueno, gracias por estar con uno y permitirnos estar con usted. Le informo que al más puro estilo de Lupita D'Alessio y de Yuri, las cantantes Shakira y Rihanna van a lanzar un tema conjunto. Está de moda, ¿no? Echale más vara. La canción se titula Cannot Remember to Forget You. Se dará a conocer el próximo 13 de enero. Otra vez de la... Esta es la canción. Ya quédese con eso. Va a irse a dormir y descanse. Ya no se preocupe. Para eso estamos nosotros. Adiós. Ya viene.